Robert García, nuevo jugador de los Toros. Robert, primero cuéntanos cómo recibiste la noticia de que tu nueva camiseta a partir de la temporada 22-23 iba a ser de los Toros. No, tú sabes, agradecido especialmente con la franquicia de los Toros por darme la oportunidad de estar con ustedes y de verdad que me siento muy bien. En el momento que recibí la noticia, pues, no estaba en casa, estaba trabajando, estaba bateando y eso, pero me llamaron todos y cada vez que yo recibo una llamada de ustedes, pues, orgullosamente. Tú conoces muy bien lo que son los retos. Estuviste por Italia, luego de unos años fuera de béisbol organizado volviste a Estados Unidos, luego a Grandes Ligas. Para ti, a nivel personal, ¿qué significa este reto de vestir una camiseta nueva en la pelota dominicana? No, tú lo acabas de decir, un nuevo reto. Yo soy un tipo de jugador que estoy siempre experimentando nuevos retos y para mí eso es una oportunidad más para yo mostrar de lo que yo soy capaz de hacer dentro del terreno y fuera del terreno también. Agradecido con Dios, una nueva oportunidad. Siempre que hay una nueva oportunidad, pues, uno trata de dar 100%, tú sabes, y enfocarse más en lo que tienes que hacer para llevar siempre un buen trabajo al equipo. Los primeros dos años con las Águilas fuiste de los principales remolcadores de carrera con el equipo de Santiago. Esta temporada que pasó, quizás los números no fueron los que tú esperabas. ¿Pasó algo en particular, alguna molestia física o algo que contribuyó a que eso sucediera? Sí, sí, automáticamente yo tenía una molestia en la espalda. Hablé con el gerente de la saga y le dije, no diga nada a la prensa porque es una molestia que yo podía como soportar. Pero a lo largo de los días, pues, se fue complicando más la cosa y por eso estuviste que ya yo no estaba participando en el equipo. Pero agradecido por el chance que me dieron, pude hacer lo que hice y gracias a Dios por todo. Tuviste la oportunidad de ver a Cristian Adames, a los coaches, el cuerpo de operaciones, el recibimiento que te han dado en este día. ¿Qué tal? No, de verdad que sí. Adames y yo nos venimos conociendo ya desde el 2019, tú sabes. Fue uno de los primeros que me dijo a mí cuando nos vimos en el pre-trene. Oye, me te voy a llevar para allá, para los toros. Y de verdad que la relación que hemos construido desde ese entonces es excelente, de verdad, muy agradecido. ¿Qué podemos esperar de Robert García en la temporada 22-23 con los toros del este? Mucho trabajo, ¿me entiendes? Mucha dedicación, tratar siempre de dar 100%, ayudar al equipo en todos los aspectos, dentro y fuera del terreno también de juego y tratar de llevar un campeonato de la Romana. Falta mucho todavía, pero si la salud te acompaña, si todo marcha bien en el 2022, ¿cuándo te gustaría reportarte del equipo? ¿Temprano en la temporada, mitad? ¿Cuál sería tu plan con el equipo de la Romana? Mi plan sería desde el primer día, ¿me entiendes? Desde que comienza, quiero estar ahí sintiendo el calor de todos los muchachos, compartir un poco con los muchachos, con todos los que están adentro, con el manager también, y empezar lo más rápido posible, hacer mi preparación para cuando empiece la temporada, porque estar ready para el primer día. Algo ya finalmente que le quieras decir a la fanaticada de Santiago, que te acogió por tres años y también entonces a tu nueva fanaticada de la Romana. No, a la fanaticada de las Islas, de Santiago y de todas partes, todos mis fanáticos, de verdad agradecidos con ellos por el apoyo que me han dado, me han brindado el cariño siempre desde el primer día, agradecido al 100% y también a la Romana. Soy un nuevo miembro en la organización, pero prometo muchas cosas, le pido a Dios que me dé la salud para darle un buen juego, siempre y cuando ustedes me vayan a ver, para dar lo mejor de mí y ayudar al equipo en todo lo que yo puedo.